Y muy bien damas y caballeros sean todos muy bienvenidos a Starcraft 2, así es, esta vez les traigo una replay profesional de un nivel astronómico Por aquí jugando con el Serk de color rojo tenemos nada más y nada menos que al buen Serral Como que siento que tengo que gritar en esta parte porque estoy muy acostumbrado a grabar castellando la comunidad Pero no es una replay profesional así que tengo que mantener la calma Y por acá tenemos nada más y nada menos que a Innovation jugando con el Terran de color azul Esta replay se jugó en abril, de hecho se jugó hace como 2 o 3 días Así que, ojito que está recién fresquita, fresquita, fresquita la replay Vamos a ver que va a pasar, recuerden darle like al video, recuerden apoyarme con un like lo cual siempre viene muy pero que muy muy bien Y nada, vamos a ver que pasa a continuación, todo parece indicar que Serral va a ir con una hatch first A 17 hatch, creo O 16 hatch 16, si parece que si Bueno ahí está, ahí lo tiene gente, va a por una hatch first, eso es lo que importa gente No voy a pretender que se jugar con Serk, así que lo vamos a dejar ahí Y mientras tanto el jugador de Innovation está yendo con el clásico Reaper Expand en una de las openings Bueno, si no es el opening más seguro, es que este opening es tan seguro que se ha jugado durante siglos con Terran Sin la más mínima variación O sea, varía un poco pero los primeros 2 minutos de partida son exactamente iguales Desde el inicio de los tiempos hasta el día de hoy O sea, se juega igual, o sea, increíblemente seguro jugar con Terran al inicio de la partida E impresionante lo que hace Stabil Order, es impresionante Mientras tanto por acá el jugador Serk ya se está expandiendo por acá, todo tranquilo No vamos a ver ningún tipo de acción tan temprano en la partida Ningún tipo de rush, quizás, quizás podrámos ver acción a dos bases Que es más o menos lo común, por así decirlo, en este tipo de juego Voy a bajar un poquito el volumen de la música, voy a estar un poquito muy muy fuerte gente Y mientras tanto por acá se viene cuartel de parte del jugador Perdón, me fui un poco Se viene expansión, mejor dicho, de parte del jugador Innovation Estamos completamente listos Vamos a mandar un BCB por acá, construir el segundo depósito de los suministros en el Highground Pero primero la expansión gente, para que aprendan todos los Terran que están viendo esto Que no hacen esto gente, ¿por qué no se expanden rápido? Si un Terran a dos bases es el peak Es la máxima performance que podría tener un Terran gente, es a dos bases No necesita más, no necesita más, hasta harto rato más gente Ya, va a salir el primer Junkimil de la partida Empieza a llegar por acá gente Este es un BCB que ya estaba cauteando lo que estaba pasando por ahí Vio que no había mucha defensa gente Pero para cuando llegue el Junkimil ya debería estar lista la primera Q1 O por lo menos ya a punto de salir gente Ojito que está un poquito retrasado el timing Si se apura el Junkimil, si se apura el Junkimil podría significar bastante, bastante daño No, pero ya hay Serling gente, los Serlings van a poder corretear por aquí lo que es el Junkimil Ya con esto, eso fue como todo el daño que iba a alcanzar a ser el Junkimil Ya se recuprió todo gente No tiene nada más que hacer ese Junkimil más que largarse de la partida O largarse de la base Serf por lo menos gente Porque salió la Q1 gente y con la Q1 afuera Uff, casi mata un Serling pero lamentablemente no lo va a lograr La Q1 empieza a corretear al Junkimil, el Junkimil tiene que puro irse Confirma la tercera de Serral Ojito que confirma la tercera de Serral Lo cual no está nada de mal gente Lo cual no está nada, pero que nada, nada, nada de mal Está muy bien de hecho Está buenísimo Mientras tanto por acá empiezan a llegar unas cuantas mulas En la base del jugador Innovation gente Está dándole duro al macro gente Empieza a colocar un reactor en la fábrica Para empezar a sacar de a dos Helions a la vez Y a saturar gente Mira si se fijan acá dice 3 de 3 Y acá también dice 3 Qué bonito gente, qué bonito cuando está todo simétrico Qué bonito, qué bonito gente Empieza a salir ya la velocidad de movimiento de los Zánganos ¿Qué más? Perdón, la velocidad de movimiento de los Serlings Que no te la estoy diciendo gente Sala la velocidad de movimiento de los Serlings gente Empiezan a matar por aquí unas rocas no construibles Las placas no construibles en los Serlings Y de momento se congela un poco la acción en la partida gente Porque estamos transicionando a un mid-game Ojito que hay una fábrica proxy por acá Que viene con Tecnolab Lo cual es bastante extraño de parte del jugador Veamos a Serral, no tienen la más mínima idea De lo que está pasando aquí gente Vamos a ver la cámara de Serral por unos cuantos minutos A ver cómo se mueve un jugador profesional de nivel Elite Empiezan a llegar por aquí un par de Helions Y nos mira a los Helions Manda inmediatamente sus tropas a defender gente Y mira para otro lado Porque cada segundo que pierde mirando a sus Helions Es APM derrochado gente Vean que interesante gente Empieza con ver la velocidad de movimiento para los Overlords Para escautear rápidamente lo que está pasando en la base Terran Mientras tanto sigue macriando Ve lo que está pasando en la base Terran Ve lo que está pasando por acá Ve lo que está pasando por acá arriba Confirma el Tecnolab gente En el puerto estelar Y sigue macriando Trata de mantener con vida a ese Overlord Y sigue macriando Escautea por aquí ciertas bases Por algún posible proxy Que de hecho hay un proxy Mientras moviliza el posicionamiento de sus Overlords Y sigue macriando Sigue macriando gente Y va a verlo Eventualmente va a ver este proxy que está acá gente Eventualmente lo va a ver Se huele algo raro en la base Terran Y va a ver el proxy gente Y de hecho aquí está el proxy Y lo está a vento Y está a punto de llegar el proxy Y está a punto de llegar el proxy Y acaba de ver damas y caballeros el proxy Sabe exactamente lo que toca Se mueve Innovation Porque ya lo descubrieron Lo pillaron Uy se viene la llama azul Y todo damas y caballeros Impresionante Ojito que esta mejora Claro Serran no ha visto ninguna mina Pero no solamente es indicativa De que sea así O si la llama azul También podría ser gente La de los Widomans Pero claro Teniendo en cuenta que hay una cantidad ridícula De helios Justo fuera de la base De Serran No creo que haya mucho margen de error Claramente Es la llama azul Empiezan a transposicionarse O transformarse Mejor dicho En murciélagos infernales Y empiezan a avanzar Si intenta volver por aquí El jugador Serran Hay puro Serling Para defenderse gente Y sabemos que a los Serling No les va bien En contra de los murciélagos infernales Por no decir que les va horrendamente mal Miren como son achicharrados rápidamente Gente Tienen que pegar y correr Y no hacen nada de daño gente Porque si se pegan contra este ejército Están Miren no lo que pegan los genios Mientras tanto por acá Están acorralando a las Queens Matan a una Matan dos gente Este es un verdadero problema Serral está en Serral está Pero en muchos problemas gente La tercera está bajo fuego Acaba de perder una cantidad ridícula De Queens Gente va a perder otra más Y ya no tiene con qué curar De hecho es el problema Cuando hay dos o tres Queens Puede micrar bien Serral Porque las puede curar entre sí Pero si hay una Zora No puede hacer nada gente Las Queens no quitean No tienen DPS para matar esto Ni en broma Ya la cosa se le repudió Gente Empiezan a salir cucarachas Y todo Serral Se está intentando aferrar A la mentira Lo mejor que puede Gente Las cucarachas Intentan hacer lo suyo Intentan defender Vamos a ver si es que lograron sobrevivir Si lograron sobrevivir Los drones Eso es buenísimo Gente Eso es buenísimo Porque tarde o temprano Gracias a la defensa A la ventaja del defensor Va a poder gente Lidrarse de todo esto Está mandando drones Incluso para acá Son muy peligrosos Porque el daño de área Que tienen los murciélagos infernales Es brutal Y empiezan a caer encima Damas y caballeros De los drones Justo en el momento En que Serral Acepta la pinche realidad Y dice No GG Yo me largo de acá Esto no es para mí Me voy Muy bien gente Eso ha sido todo Por el video de hoy Muchas gracias por ver Y nos veremos Hasta la próxima gente Nos vemos en cuestión de la comunidad En un ratito más Adiós